Amigos de Hermanas en el Diamante, nos encontramos con una figura importante de nuestra liga, el gran Andy Chávez. Andy, bienvenido a las cámaras de Hermanas en el Diamante. Quiero preguntarte, ¿cómo te sientes hoy en este primer encuentro contra el equipo que vestiste por 19 temporadas? Mira, primero y principal, un saludo a todas las fanaticadas del béisbol profesional, de verdad contento de volver a estar aquí. Y bueno, como te digo, muchos sentimientos encontrados, pero tengo muy clara mi meta, que es de tratar de ganarle. Excelente. Andy, fuiste coach en Estados Unidos por cuatro años. En esta primera vez en la liga, ¿cuál consideras que se hace retro en nuestro béisbol criollo? Yo pienso que el conocer a los muchachos. Yo pienso que aquí, en este nivel, tú vas a conseguir peloteros de muchas categorías, a la cual algunos ya tienen su rutina, algunos tienen ya su plan de trabajo, y eso es lo que hay que coordinar con ellos, y tratar de trabajar ya en base a lo que ellos son. Tienes un apoyo fundamental. El manager Edgardo Alfonso, quien también fue una pieza fundamental en la nave turca durante muchísimos años. ¿Cómo es ese equipo, ese apoyo, ese compañerismo? No, mira, gracias a Dios, bueno, con Edgardo siempre he tenido muy buena comunicación, muy buena relación, y él ha sido un mentor para mí en el béisbol desde que llegué al béisbol profesional. Y eso es bien importante, porque la química que creamos nosotros se la podemos transmitir a los muchachos para que ellos puedan jugar más relajado y más enfocado en las cosas que tienen que hacer. Andy, eres uno de los mejores jugadores, uno de los más emblemáticos, diría yo, en las grandes ligas y en nuestro béisbol venezolano, desde tu conocimiento y experiencia. ¿Cuál sería ese apoyo que le das con esta nueva faceta de coach de primera base a los nuevos jugadores de Tiburones de la Guaira, a esos novatos que van creciendo? No, mira, está pendiente de ellos cuando están corriendo la base, obviamente, tratando de leerles la cartilla cada vez que estén allí, y mira, tratando de darle seguridad, confianza, porque el talento está ahí, y que no decaigan y que no duden a la hora de jugar, porque eso hace mucho que pierdan concentración, pierdan la confianza y no se enfoquen bien en el juego. Muchísimas gracias, Andy. Mucho éxito en esta nueva faceta. Muchas gracias a ti. Estas fueron las palabras de Andy Chávez para Hermanas en el Diamante. Recuerden seguirnos a través de Instagram, arroba hermanas en el diamante, y a través de ex, arroba hermanas piso d. ¡Gracias!